Animo a todos los que deseen hacerse trasfante de cabello, en Estambul lo pueden hacer con toda seguridad, con profesionales garantizados, donde te tratan muy bien, donde todo lo hacen con mucha profesionalidad, así que si tienen alguna inquietud, también me pueden preguntar a mi teléfono, para explicarles más detalladamente. Gracias.